¿Qué sería de las carnes asadas sin guacamole? No existe. Somos Eduardo y Octavio, representamos Corazón de María, un producto que actualmente ha tenido un crecimiento en doble dígito en los últimos años. Corazón de María es una empresa productora y comercializadora de pulpa de aguacate y guacamole. ¿Cuál es la diferencia? Que empacamos al vacío y este producto tiene hasta cinco semanas de vida en refrigeración, es decir, no le pasa absolutamente nada. Esta idea nace en 2008, nos topamos con muchos obstáculos, ahora en 2016 reactivamos a la empresa, tenemos 170 puntos de conveniencia en donde está el producto, esto es Occidente. Hoy en día tenemos a cuatro clientes que están interesados en importar, porque ellos están en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda y Canadá, un contenedor cada tres meses. Un contenedor vale alrededor de 80 mil dólares. Los márgenes que nosotros manejamos oscilan entre un 18 a un 24%. Tenemos un certificado de la FDA, entonces el producto ya puede ser exportado a Estados Unidos. ¿Qué quieren de nosotros? Nosotros estamos buscando ofrecerles el 10% de la participación en Corazón de María por el 350 mil pesos. ¿Cuánto vendieron el año pasado? Un millón 200 mil pesos. ¿Y cuánto ganaron? Alrededor del 18% que fueron... 360 mil pesos. Lo que estamos buscando nosotros con esta cantidad es tecnificar la línea de producción. ¿Qué significa esto? Comprar unas máquinas, básicamente. ¿Para qué queremos las máquinas? Para bajar ese 13% de costo y agarrarlo para margen, ¿no? Pero a ver, ustedes compran el aguacate, lo siembran, tienen la planta, lo procesan, envasan al vacío. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros le damos valor agregado a lo que compramos de aguacate. Nosotros no tenemos... O sea, ¿ustedes le compran al productor o al comercializador? Tenemos dos productos principalmente, la pulpa y el guacamole. O sea, ¿es puro aguacate? La pulpa es pasta de aguacate, es aguacate. ¿Y le ponen algo más? No. Bueno, sí tiene conservadores naturales, correcto. Pero el guacamole es el que tiene productos adicionales. ¿Tienen fórmulas de guacamole saborizadas? Es correcto. Tenemos una fórmula con la que trabajamos el guacamole. ¿Cuánto vendieron en unidades o en kilos? ¿O cómo lo miden? Vendimos toneladas a los productores principalmente de Quintana Roo, de la parte del sur del país. Pensé, es un paquete. Claro. ¿Ciudad de México no venden? Ciudad de México apenas estamos arrancando con un par de boutiques y ahora que incorporemos el producto a los supermercados, entraremos acá en la Ciudad de México. ¿Cuál es el precio de tus paquetes? Este precio en el distribuidor. ¿El precio público del chico y del grande? Del chico cuesta 35 pesos. ¿Cuántos gramos? 250 gramos. ¿Cuánto se vende en México? El valor del mercado en términos de pulpa de aguacate y guacamole aquí en México rondaba en los 300 millones de dólares. Mira, yo te voy a hacer una oferta. Creo que tu producto a nivel nacional es para dos tipos de consumidores. Aquellos que tienen mucho más facilidad en costo en tomar la pasta, vis a vis ir a comprar al supermercado los guaguacates, que es obviamente el modelo óptimo, para cubrir, como dices tú, picos. O sea, no es una demanda que yo creo que pueda tener estable, sino que me quedé sin aguacates en el hotel y saco pasta equivalente porque está muy buena. La calidad es verdaderamente buenísima. Los felicito. Y la otra importantísima es la exportación. Creo que esa es la parte más, más importante. Tu evaluación todavía está muy alta. Yo te ofrecería lo que estás pidiendo, los 350 mil pesos, pero por el 30% de tu empresa. Pero no me quiero quedar con ella, quiero realmente apostarte a ti y devolverte el 20% al mismo valor cuando tú tengas las utilidades suficientes para volverme a comprar. O sea, quedarte a final de cuentas con el 10%. Con el 10%, sí. Yo les doy los 350 mil pesos por el 30%, pero yo creo que hay que darle diferenciación al guacamole. Hacerlo más. El nombre, déjame terminar la oferta. Corazón de María no me habla, no me dice mucho. No dice nada. Pero si en cambio se pone Corazón de María y es un guacamole flaming hot y después es otro guacamole con sabor limón y cebolla y es otro guacamole con queso y adobo. Y entonces hacemos una gama de sabores que hoy le gustan al mexicano, lo metemos en todos los autoservicios, vemos la manera de exportar esto a Estados Unidos porque ya tienen el tema de la FDA, que es muy atractivo. Yo los puedo ayudar en eso, ayudar en la parte del desarrollo, del marketing, de hacer productos diferenciados. Por eso es que entran unos y otros. Ahorita yo veo, lo veo, no lo veo diferenciado. Veo nada más un guacamole. Vamos a hacer un guacamole que la gente diga, oye, hoy tengo antojo de algo picoso, hoy tengo antojo de algo más salado, más de limón, más de cebolla, más de los diferentes sabores combinados con un buen empaque, con una buena mercadotecnia y con una buena distribución. Esa es mi oferta. Yo les hago la oferta por los 350 por el 25% de la compañía. ¿Por qué nos platicamos un poquito de dónde viene el nombre? ¿Se viene lo romántico? Sí, el nombre, digo, tiene como dos aceptaciones, ¿no? En un principio pensábamos mucho en un rollo de hacer una empresa que estuviera muy enfocado a las mujeres. Entonces empezamos a tratar de, pues tratar de tener una mayor contratación de mano de obra mexicana femenina, ¿no? Y en el segundo punto de esto, se nos hizo que María tenía un choque cultural muy interesante con el tema mexicano. Entonces tratamos de que la gente como que se sienta, engage, comprometida o que acepte la marca, ¿no? Creo que el tema de María le da ese valor. Por aquello del mole. Pues no tanto como, digo, el punto nomás es darles a la gente algo que realmente lo puedan hacer propio, ¿no? Entonces creemos que María, por el tema de ser mexicano. ¿Cuántas mujeres utilizas? Oscilamos entre 15 y 30 personas cuando estamos produciendo. Por eso tiene esa textura de cocina. Sí, y quizás ellas son obviamente mucho más delicadas en ese sentido. Es fantástico tu producto. Todavía estamos Carlos y yo adentro. No sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Adelante. Adelante, Carlos. Marcos Aguacatus. Adelante, Carlos. ¿Quién creen ustedes que coman más aguacate de nosotros? Vas, Carlitos. Pues mira, yo creo que yo los apoyaría a morir. Tengo muchos clientes que son los aguacateros más grandes de México, clientes míos. Consejo Nacional Agropecuario, pues el presidente es mi mejor amigo del tecnológico. Creo que podemos llegar muy lejos, también exportar. Y a mí me gusta tal cual el nombre. No quiero variarle al aguacate qué sabores y qué la madre. A eso están los saborizantes. Yo quiero, yo quiero este aguacate, el que yo probé. Yo no quiero otro. Y créeme que soy un experto de aguacate. Yo te digo, ¿en qué restaurante hay buen aguacate y en cuál hay malo? Y este está, no está bueno, está buenísimo. Gracias, gracias. Además de que me gusta el nombre, me gusta todo y me gustan ustedes como socios. Yo voy con ustedes a como lo pidieron. Pero vamos con todo, yo necesito que me sigan ya. Si no me salgo, porque yo no quiero andar, dime si directo. Ándale. Él tiene la parte de los productores. Creo que ustedes la tienen. En cinco segundos estoy fuera. O vamos o no vamos. Uno. Vamos con Carlos. Vamos con Carlos. Muchas gracias. Ni siquiera te dejaron. Qué bien, mira. Gracias. La verdad es que son lo mejor. Me encanta, aparte son muy cercanos a Jalisco y Juliacanos. ¿Pendientes con la carne de sarano? ¿Verdad? La de primera. No le muevan a nada, ni al nombre ni a nada. Gracias. Marcos Ausentus. ¿Cómo que saborizante? Sabor piña, sabor chocolate, sabor... No saborizantes. Con chile, con todo. Imagínate. La textura es la... No, no, no. Está buenísimo, güey. ¿Qué pasó? Que los otros sharks no tuvieron ni margen de maniobra para negociar. La verdad es que Carlos apretó bastante. Digo, no nos dio chance de ni siquiera de consultarlo, ¿no? O sea, esos cinco segundos fueron prácticamente letales, ¿no? Digo, nos habían interesado las demás ofertas. Ahorita comentábamos que el tema de Patricia se nos hacía muy interesante. Que el tema se nos hacía muy interesante de los demás sharks. Pero en algún momento, pues con tan poco tiempo de decisión, no hay mucho margen de maniobra, ¿no? Y hay que decidir en ese momento. Asumimos el riesgo, pudo haber mejores propuestas. Pero al final del camino creo que Carlos es un excelente socio. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó, ¿eh? Qué bárbara. Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Fox On. �� Channing. Tiene que leer el nadie. Tiene que no quemar, chicos.